La ciudad de La Rioja Este rally de La Rioja se disputó a lo largo de toda la provincia con un recorrido de 1300 metros de altura aproximadamente en algunos casos y una distancia de 116 kilómetros a lo largo de los 8 praes que conformaron esta competencia. Digamos además que se desarrolló partiendo desde la ciudad de La Rioja y pasando por ciudades como Villa Sanagasta y también muy cerca de Anillaco. Insistimos entonces, Carlos Menem, hijo, junto a la dupla con su chile se adjudicaron este séptimo rally de La Rioja. Es todo, adelante ustedes en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.